Buenos Aires Celebra tiene como objetivo que las colectividades puedan festejar sus fechas patrias mostrando su cultura, historia, identidad y que eso pueda ser compartido por todos los vecinos y turistas. Buenos Aires Celebra Chile va a tener stands de exquisita gastronomía y cultura, costumbres y tradiciones. También va a haber información sobre las actividades que estas colectividades ofrecen a la ciudad. Se viene la segunda edición de la noche de la gastronomía en la ciudad. Se va a poder degustar de los mejores platos en compañía de buena música y shows de primera calidad. Un dato a tener en cuenta es que habrá descuentos y promociones especiales. Y no te olvides que el ingreso a cada una de las actividades en los mercados es libre y gratuito y no requiere inscripción previa.